Deja que la vida brote donde menos te lo esperas Deja que se abra camino y trepe como enredadera Deja que me lleve el aire hacia un futuro nuevo Deja que vuelva al origen y que desaparezca el miedo Que empiece la parranda El jaleo que me abraza Esta copa que arrasa mi danza Mi danza, mi danza El jaleo que me abraza Mi danza, mi danza Mi danza, mi danza Deja mi semilla brotar Mi danza, mi danza Mi danza, mi danza El jaleo que me abraza Mi danza, mi danza Mi danza, mi danza, mi danza Quiero volver a ver mi pie bailando en el río Déjame vivir sencilla Mi danza, mi danza, mi danza Mi danza, mi danza El jaleo que me abraza Mi danza, mi danza Mi danza, mi danza Mi danza Mi danza Mi danza Gracias.